Es hora de viajar por el mundo y conocer las informaciones más relevantes del plano internacional de la mano de nuestra compañera Ana Luisa Peguero. El Papa Francisco animó este domingo al nuevo Consejo Presidencial de Transición de Haití a trabajar para lograr la paz y la estabilidad en el país durante la misa que celebró en la ciudad italiana de Venecia. «Queremos invocar la intercesión de María ante las muchas situaciones de sufrimiento en el mundo. Pienso en Haití, donde está en vigor un estado de emergencia y la población está desesperada por el colapso del sistema sanitario, la escasez de comida y la violencia que empujan a la fuga», dijo el pontífice. Múltiples tornados tocaron tierra en varios condados del estado de Oklahoma en Estados Unidos, provocando al menos dos muertos y daños materiales que están siendo evaluados durante este domingo. El gobernador republicano Kevin Stieb informó esta mañana que el estado sigue en alerta máxima por mal tiempo después de que diversos tornados y tormentas eléctricas azotaran su territorio desde este viernes. Un joven de 16 años abrió fuego el domingo en la madrugada en una fiesta celebrada en la ciudad de Stanford, Florida, en Estados Unidos, hiriendo de bala a al menos 10 personas, informó la oficina del Cherith del condado. El adolescente, que fue detenido poco después porque una patrulla se encontraba por la zona, se dirigió a un local llamado Cabana Life, pasada la medianoche, donde se estaba realizando una fiesta privada. Y tras un altercado verbal que se intensificó, disparó contra la multitud, detallaron las autoridades. El número de muertes por dengue en Argentina ascendió a 280 tras confirmarse 42 nuevos decesos en la última semana, según datos oficiales dados a conocer este domingo. De acuerdo con el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud argentino, los casos de dengue contabilizados en lo que va de esta temporada, desde la semana 31 del 2023 hasta la semana 16 del 2024, ascienden a más de 396.000, lo que implica un aumento de 63.400 casos respecto al reporte de la semana previa. La Fiscalía Ecuatoriana informó este domingo del rescate de los cuerpos de los ocho ocupantes del helicóptero militar accidentado el pasado viernes en la Amazonia del Ecuador. En su cuenta de la red social X, la Fiscalía indicó que junto con la policía proceden con el levantamiento de los ocho cuerpos en el sector de Tigüino y avanzó que serán trasladados a la morgue en la provincia de Pastaza para la práctica de las respectivas autopsias. Al menos 14 personas murieron y 31 más resultaron heridas tras la volcadura de un camión la mañana de este domingo en el municipio de Malinalco, en el central estado de México, informó la Secretaría de Seguridad Estatal. En un breve boletín, las autoridades precisaron que el accidente ocurrió sobre la carretera Capulín-Chalma, en el paraje de Guarda de Guerrero. De acuerdo con la información, el autobús viajaba con pasajeros procedentes de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato, y según algunos medios locales se dirigían al Santuario de Chalma, en el estado de México, cuando el camión perdió dos llantas y se volcó. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.